Música Mira, temazo Simulando el movimiento de cadera Esta banda está aprobada por Chayanne ¿Sí o no? Música ¡Bienvenida a la primera cultura y artística y cultural guapa! ¡Tocoris Aizuela! ¡Enfile! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos a esta pariña! Música Música Bloque de toros Público, grito Como un buen torero Música Música Mano arriba Todos los toreros Que se escuchen fuerte Atención Chile Música A la cuenta de tres decimos vole Uno, dos, tres Un aplauso para Huaca Tocoris Aymaras Atención Música 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 ¡Vamos al público arriba! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención público! ¡Y! ¡Escuche para el mundo! ¡Fuerte! ¡Atención! ¡Atlauso, que se escuche! ¿, cómo hacen los tocoris? Atención, público. Y... Todos juntos. Y aquí están. Comenzamos esta tarde. Junto al estilo único de Huaca. Tocori. ¡Aimara! ¡Sombrillas arriba! ¡Aví va! ¡Auco de Cusillo! ¡Auco de Cusillo! ¡Auco de Cusillo! En el área altiflánica que comparte Perú y Bolivia, llevadas a América por los españoles, también está vinculada a la introducción del ganado en la cordillera. Acontecimiento importantísimo para la producción agrícola y ganadera con sus productos derivados como carne, leche y queso, además de su gran ayuda para realizar trabajos de tierra. Esta danza es relacionada a rituales y ofrendas que se hacen a la Pachamama. Como danza urbana representa una sátira o protesta en contra de las corridas de toros. En la máxima autoridad de la comunidad de la provincia, el conocimiento de Cusabier. Ac reservations la presentación de Cusco de Cusaría, el conocimiento de live, en la máxima autoridad de la edición, el conocimiento de Cusco de Cusco, Que se dedican en los dedeos y comer, sin existe la ley que necesita a una pequeña, representan asegurubrábue. Ansiguero que la paseta. ¡ Bevölkeranza gu journal clara! Arriba! Calificación libana física 있지abierla, pres crea la política La función de la que va a cuidar el canal Hoy está el único más bendito ¡Vamos juegas! La función de la que va a cuidar el canal La función de la que va a cuidar el canal Porque el público se prendió con Huaca, Tocori, Seymaras, arriba. Palmas, palmas, palmas. ¡Arriba! Palmas, palmas. ¡Arriba! ¡Arriba, palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Quién quiere el cuchillo? Ahí va, ahí va, ahí va Palmas, palmas, palmas Y ahí va con toda la alegría también el bloque de Gilacatas Tiene que bailar, tiene que bailar Baila, baila, Juanca De vuelta ahora, de vuelta Está bailando, está bailando Vamos a ver Antonia Con toda la alegría esta tarde Seguimos compartiendo nuestro gran carnaval Junto a Huaca, Tocoris, Aymara Quiero que le brindemos un fuerte aplauso A la integración, a la inclusión Sebastián Orrego, allá al cuchillo ¡Vamos, Eva! Un año más, Sebastián, acompañándonos Sebastián, muchas gracias Por ser parte de nuestro carnaval ¿Dónde está el público? Prendido, arriba A ver los hombres, bailando Huaca Cabelita para el lado Vamos, Claudito Ahora, Cucillo, es tu momento Baila, Cucillo, baila Baila, Cucillo, baila Está lista española ¡Mole! Salió como lo planeamos Salió como lo planeamos Ahora, eso Ahora, Cucillo, es tu momento Con el Cucillo haciendo su travesura Miren, miren la fuerza de esos toros ¡Uy! ¡Vamos, Cucores Aymaras! ¡Vamos, Cucores Aymaras! ¡Qué talitas españolas! Y el setorero Que nos van a entregar La magia y el color De nuestro carnaval En caso de San Gilacatas Autoridades máximas de los pueblos Saludamos a su directiva A su presidente Adrián Alfaro Villafán A su secretario Javier Becerra Pera Su primera directora Teresa Villafán Villafán Y a su tesorero Adrián Márquez Jiménez ¿Dónde está el público? Vamos haciendo el grito De la lecherita A ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Siempre tan radiante Maravillosa Compartiendo total alegría Esa Gilacata de negro ¿Cómo baila? ¡Vamos, Cucillo! ¡Vaila, Cucillo! ¡Vaila! ¡Vaila, Cucillo! ¡Vaila! ¡Vaila, Cucillo! ¡Vaila! ¡Vaila, Cucillo! ¡Vaila! Los Cucillos piden las palmas arriba ¡Vamos, Ceba! ¡Un aplauso para el Ceba otra vez! ¡Dale! ¡Eso, Ceba! Y estos toros ¡Vamos! No perdén las ganas de bailar Es lo que menos va a pasar Porque tenemos Mucha tarde y noche Por seguir bailando Y disfrutando de nuestro carnaval ¡Sebastián! Ahí está Sebastián Saludando a todo el público Y por supuesto Con la música y la melodía de ¡Chuli Yaxa! Desde Calama Palmas arriba ¡Vaila!